El primero en morir es Waylon Smithers, quien después de enterarse que Burns se ha casado, decide terminar con su vida arrojándose al reactor nuclear a los 50 años. El siguiente en morir es Homero, quien es confundido con un ladrón, así que se ha batido por la policía, muriendo a los 59 años. Después el jefe Gorgory toma el sándwich con el que Homero salió del banco de alimentos, lo come y se asfixia, muriendo a los 62 años. La próxima en morir es Marsh, quien muere después de tomar té junto a su nuevo esposo Ned Flanders a los 84 años. El siguiente en morir es Skinner, el muere de un paro cardíaco provocado por una broma de Bart, a los 119 años. El próximo es Bart, quien es atropellado por su profesor en silla de ruedas, muriendo a los 80 años. Lisa muere repentinamente después de darse cuenta que la meditación en su vida fue una pérdida de tiempo, falleciendo a los 98 años. El último en morir es Rafa Gorgory, quien se convierte en rey, pero su propio hijo lo envenena, poniéndole fin a su vida a los 120 años. Al final podemos ver que la única que nunca muere es Maggie Simpson.